Mi primera novia es Kinder María, mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía y las del PR que toita son mías Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Quedo una casita que ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasar los días Un día volveré Hoy mira esa mujer, está dura, dura, que dura Pero ella tú saques y aquí el efectivo, dinero, visa, que chula Lula, de mula, y no le tengas duda Ella se luce y yo se lo hago otra vez Creo que puede ser un tiktoker, eh Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos, no mojamos Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos Papi, nos perdemos y nos paqueamos y nos prendemos pa' la seca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos una de reggaeton ponemos Y nos vamos donde no podamos querer I'm not the business of my life without you all of my heart I'm still standing Yeah, yeah, yeah I'm still standing Real slow, I let it go I'm so excited And I just can't hide it I'm about to lose control and I think I like it Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Seasons change and our love went cold Feed the flame cause we can't let it go Run away but we're running in circles We're suspicious nights And we can feel our dreams We're suspicious nights Que le de fume a la gente Y un poquito de agua ardiente Pasa que las cargas de la mente Que le de fume a la gente Hasta en otro continente Que me lo bailen como parente Que le de fume a la gente Sorry but the way this might happen We will keep on turning Forever and keep on burning And we're rolling, rolling, rolling on the river No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvide y la verdad es que yo Ando manejando por las calles que me besaste Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Como dice Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que a próxima vez te lo dé haciéndolo Está insistando a Shakira Oh, 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 oh I keep forgetting I should let you go Cúrame Enferma me de a poco, poco, poco Cúrame